Señores, tenemos a nuestro primer invitado ya con nosotros. Se trata del doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Parecen bien amanecidos, ¿verdad? ONAPI es una institución encargada de darla como la quiesencia a las empresas para que tenga la garantía de operar legalmente en la República Dominicana. ¿Cómo se ha incrementado esto? ¿O si hay instituciones que todavía no cumplen con esos parámetros? Mira, ONAPI es una institución bastante vieja. A pesar que fue a partir de 2020 cuando realmente se convirtió en una dirección general sobre patentes, marcas y signos distintivos. ONAPI realmente su rol, su papel es, como tú señalabas, el registro de la propiedad industrial. ¿Podría hacerte rápidamente un ejemplo comparativo? ¿Propiedad industrial e intelectual? Industrial. Industrial. Industrial nada más. Sí, porque la onda se encarga de la intelectual. Entonces nosotros tenemos esa misión, pero decía que te iba a poner un ejemplo más o menos didáctico y práctico, en el sentido de que existen tres grandes registros de la persona, que es registro civil, el registro de las propiedades inmobiliarias, que es registro de tierras, y el registro de la propiedad industrial que lo lleva ONAPI. Son tres grandes registros que se existen en casi en todos los países, están organizados. Entonces nosotros tenemos el control del registro de la propiedad. Por eso existe un lema, un eslogan, que dice por ONAPI se inicia la empresa. Porque toda aquella persona que inicia una empresa, que va a crear un nombre comercial, lo primero que se percata, que se asegura, que ese nombre comercial que va a vender, que va a promover, que va a ejercer negocio, en ese nombre es de él. Tiene el nombre seguro, la propiedad. Su acta de nacimiento. Su acta de nacimiento. O una marca que va a poner en vigencia, que va a comercializar, o que va a introducir al país por primera vez, también logra esa marca ser titular de esa marca. ¿Qué tiempo está tomando un nombre comercial en este momento? O patentar una innovación, todo ese tipo. Un nombre comercial, nosotros estamos entregando, si no tiene inconveniente, en 24 horas, y a veces menos. Un nombre comercial. La marca se está tomando alrededor de unos 45 días, porque tenemos que publicarla en un periódico de circulación nacional, porque tiene que darle 30 días para que quien tiene objeciones o algún tipo de reparos contra esa marca lo haga. Ya las patentes son un poquito más complejas, porque son investigaciones que pasan por procesos de investigación científica, si se quiere, de cuestionamiento de los investigadores, y eso toma de tres a cinco años. Pero se está llevando el proceso con tiempo hábil, no tenemos retraso, los nombres han ido progresando, según tú me señalabas, cuando yo llegué a ONAPI, nosotros estábamos registrando entre 40 a 50 mil nombres comerciales, entre marca y nombres comerciales anual, y hemos aumentado entre 60 a 70 mil nombres comerciales en un año. Anteriormente se le daba una operación. O sea, para una patente de tres a cinco años. Sí, pues es un proceso que necesita mucha investigación, comprobación en el mercado, tú tienes que ver que realmente lo que tú estás poniendo es patentable, y además de que es algo innovador, algo nuevo, algo que tú tienes que va a insertar en el mercado, que por primera vez tú lo tienes. Pero no es mucho, por ejemplo, para un inversionista extranjero. No se trata de inversionistas, se trata de un investigador, que es diferente entre un inversionista y alguien que va a hacer una investigación, que la tiene que probar, que tiene que tener uso, que tiene que entrar en una serie de mecanismos técnicos para su aprobación y puesta en vigencia en los mercados, ya sea nacionales o internacionales. ¿Cuántas patentes nacionales se han otorgado en esta gestión? En esta gestión nosotros tenemos unas 200 tantas patentes entregadas, nacionales e internacionales. ¿Y nacionales? Unas cien, cien y pico tenemos. O sea que esas patentes ya tenían un proceso adelantado. Claro, entonces son patentes que vienen ya de las gestiones anteriores, porque Leonapi tiene un proceso continuo de trabajo en el cual yo me he montado. Yo no he hecho ni he construido una institución, porque ya tenían antiguamente tres o cuatro directores, y esos tres o cuatro directores han trabajado fundamentalmente en el perfil que tiene esta institución. ¿Qué tiempo tienen de duración las patentes que se otorgan en el caso de propiedad industrial y en el caso de instituciones con nombre? Bueno, no tiene que ver el tiempo. El tiempo está dado en la agilidad que tenga el investigador. Te reitero que son investigaciones. O sea, la patente no es que tú vayas a comprar un producto, lo vas a insertar en el mercado. Tú tienes que demostrar que si tú vas a poner a circular un producto de un modelo industrial, un modelo de utilidad, o una patente descubrible sobre medicina, un invento sobre mecánico, tú tienes que probar eso. Lleva tres o cuatro demostraciones de que eficiencia. Y eso te toma tiempo. No es como un nombre que tú lo que compruebas es si existe o no existe. ¿Y cuál es la facilidad que hay? Por ejemplo, para registrar un nombre comercial, ¿cuál es la facilidad que hay? ¿Se puede hacer ya en línea directamente o necesariamente hay que acudir a la sede central de UNAP? Mira, realmente eso se está realmente disminuyendo. Nosotros ahora mismo estamos entre un 85% a un 90% de los trabajos de nombres y de marcas y de solicitud de patentes se están haciendo en línea a través de su propia oficina. Usted se puede mandar la solicitud y todo. Usted paga por el banco y además de eso, también recibe el pergamino de aprobación. También se lo envía. Se lo envía por las redes. Así que todo no tiene que movilizarse su oficina. O sea, eso ya nosotros estamos trabajando también en la burocracia cero y ahora nos estamos entregando al punto G. Es decir, que estamos en la tecnología moderna de servicio virtual. ¿Y cuál es la diferencia que hay, por ejemplo, entre el registro de un nombre comercial y el registro de un logo? Bueno, el nombre comercial tú estás representando una literatura, una letra. El logo es una figura que tú has logrado. Exactamente. Entonces, el logo tiene, normalmente con el logo se complementa la marca del comercio. Tú lo puedes registrar individual, pero el logo tiene un procedimiento y el nombre comercial tiene un procedimiento porque tú puedes registrar marca, puedes registrar logo, nombres comerciales, demás actividades. Hasta una voz la puedes tú grabar. ¿Hasta una? Una voz. Por ejemplo, ustedes tienen una voz ya escuchada por televisión y por radio y esa voz te la pueden grabar. Una marca sonora. Una marca sonora, es representante de ustedes. En el caso de los nombres de empresas y los logos, ¿en qué tiempo una persona puede permanecer con derecho de propiedad de esas marcas? Mira, normalmente son 10 años. Renovable. Tienen que 10 años. Tú a los 10 años los renovas, pero tienen que tener prueba de uso, de que tú le estás usando. O sea, tú no puedes registrar un nombre o una marca y engavetarla en un escritorio. Tienen que estar en uso. Tienen que estar en uso porque cuando tú la vas a renovar, tienes que probar ante un api de que tú le has dado uso a esa marca y que tú a ese nombre comercial para otorgarte nuevamente la renovación. A veces son las dificultades que tenemos en la mayoría de algunas solicitudes porque mucha gente tiende a registrar un nombre, guardarlo, engavetarlo e ir al tiempo. Entonces, nosotros le pedimos, bueno, traer una prueba de uso. Los técnicos que están en eso, entonces tú tienes que traer un problema, un seguro, un seguro, un derecho de propiedad, tienes que traer un teléfono, un recibo de teléfono, una cuenta bancaria y tú puedes probar que ese nombre comercial o esa marca tú le estabas dando uso permanente y continuo durante ese tiempo que transcurrió. Y en el caso de que no la estén en uso o que ya ha pasado el tiempo y usted no la renueve, ¿cualquier otra persona la puede utilizar? Bueno, se le da un plazo de tres meses. Tres meses para que tú renueves. Si a los tres meses tú nos renovas y otro ciudadano la solicita, se le puede otorgar a esa persona libremente sin que afecte, sin producir un agravio a quien tenía el nombre porque ya prescribió el derecho que tenía sobre ese nombre comercial o esa marca. ¿Le notifica un API a los titulares del vencimiento de sus registros? Sí, tenemos ahora mismo un call center que está llamando a la persona que se le vence el nombre, recordándole unos meses antes, para que si le interesa continuar con el registro del nombre. ¿Y si no se le ha llamado? Bueno, si no se le ha llamado, fíjate que el interés mueve la acción. Nosotros somos un órgano... Sí, pero mucha gente registra un nombre y no lleva el tiempo. Nosotros somos un órgano rector del Estado intermediario. Como registrador de títulos, si tú tienes una propiedad y tú no la vas a registrar, el registrador de títulos no te va a salir a buscar para que tú la registres. O si tú no estás declarado, el Estado no quiere, aunque sea de interés público, en la generación del nacimiento el Estado no te va a salir a buscar. Ahora, más en la parte comercial que si tú tienes un nombre para tu comercializarlo. Ahora, nosotros por funcionamiento y buena marcha de la institución lo estamos llamando. No porque es una obligación, una responsabilidad de carácter institucional estatal. Porque eso puede reiterarte de interés privado y de interés de población. Ahora, nosotros tenemos un call center y ese call center lo llama. Les recuerda, sucede en gran mayoría que cuando a los 10 años se le vence, o notan la dirección o el teléfono lo han cambiado o no es tan localizable. Pero cuando aparece la localización, sí nosotros le estamos contactando permanentemente para que ya se le vencione. ¿Y no debería hacer eso por correo electrónico? ¿Eh? ¿No debería hacer eso por correo electrónico a esta altura? Sí, se le envía por correo electrónico. Pero te reitero, donde terminé las pausas, muchas de esas personas en 10 años han cambiado su identificación o localización. Y eso no permite a nosotros que no tenemos cómo localizarlo. Si tenemos un correo, le enviamos el correo. Si tenemos un teléfono, le llamamos por teléfono. ¿Y se ha dado el caso de apelaciones porque no lo han notificado del vencimiento? No, 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 no. Eso ya es porque eso no se carga como una negligencia de ONAPI. Es una negligencia del interesado. O sea, el interesado... Pero los títulos, los nombres que se dan dicen la fecha de vencimiento. Sí, señor. Certificado lo tiene. Ahora, si existe un conflicto entre interés, entre particulares, ONAPI sí funge como tribunal contencioso administrativo para conocer de esos litigios, esas reclamaciones. Y lo conoce en doble grado. En primer grado y en segundo grado, en apelación. Y luego, si no están de acuerdo con las decisiones dictadas por ONAPI en los dos niveles, en las dos jurisdicciones de grado, entonces se pueden ir a los tribunales civiles a litigar la reclamación de ese nombre, de esos conflictos entre particulares sobre nombre comercial o marca, que son muchos, son muchos de decirles. Nosotros estamos conociendo conflictos a veces al año 2000, 3000 conflictos que se están conociendo allá. Y en el caso de aquellas personas que acuden con un nombre, ¿verdad? Pero entonces, en torno a ese nombre, también registra nombres parecidos a lo que es su marca real. ¿Eso tiene alguna limitación o no se le permite? No, no se permite. Eso está bien elaborado. Tenemos un equipo que está... ¿Un equipo que anteriormente se hacía eso? Si los nombres coinciden de manera sonora, no se le va a reconocer. Si no tiene, por ejemplo, alguna denominación que es de uso común, tampoco se le va a reconocer, porque son términos de uso común que usted no se puede expropiar de ellos, que tienen que ser de servicio de toda la comunidad, de la colectividad. Entonces, usted tiene obligatoriamente que ponerle un calificativo a ese término de uso común. ¿Y las solicitudes de patentes nacionales? ¿Cómo se están comportando? Están bien. Se estamos trabajando porque usted tiene un trabajo... Este es un trabajo de carácter académico, investigativo, si se quiere. Nosotros tenemos lo que se llama LOCATI, que es el Centro de Atención Tecnológica a la Industria, que vamos todas las universidades por universidades, contactando a aquellos jóvenes o universidades que tienen investigaciones y ellos la presentan para motivarlos, igualmente con los empresarios, los centros, los términos tecnológicos. Ahora mismo, el lunes, empezamos nosotros el campamento de verano, que es un campamento STEM, con la mayoría de los jóvenes, que hemos seleccionado 50 jóvenes a nivel nacional que les guste la matemática, la física, la tecnología. Nosotros llevamos dos meses, un mes, eran dos meses, estaba en un mes por el costo. Y vamos motivándolo a estudiar matemática, física, la tecnología, para que se inserte en el campo de la investigación y producan algo patentable, porque como ustedes sabrán, los países que no logran patentar no se lo desarrollan. Y ese es el caso nuestro, que siempre hemos tenido un nivel sumamente bajo a nivel de registros de patentes nacionales. Por eso le pregunto del comportamiento de las solicitudes. Nosotros estamos permanentemente trabajando ese tema, pero lo estamos trabajando con los organismos base, que son los centros tecnológicos, las universidades y algunas personas que de manera aislada se motivan. Pero más o menos, ¿cuántas solicitudes al año se reciben de patentes nacionales? Mira, nacionales tenemos unas 200 o 300 patentes. Pero solicitudes. Solicitudes para incursionarla, investigarla y darle seguimiento. ¿200 o 300 al año? Al año. Porque recuérdate que esto no es ser investigador, ser estudioso, tener una creatividad, tener ingenio, el intelecto, eso no en todo el mundo. Una persona para dedicarse a hacer una investigación toma tiempo, tiene que concentrarse, tiene que elaborar prácticamente el diseño y eso le toma tiempo a la persona. Además, nosotros tenemos en UNAPI un departamento para el seguimiento a esa persona sobre esas investigaciones. Pero ¿hay algún tipo de meta que tengamos en este parámetro? ¿Qué es el parámetro más utilizado a nivel de la medición de la innovación como país? Yo quisiera que fuera así. Yo quisiera que se dedicara a un presupuesto especializado para eso. Pero te quiero decir que UNAPI no recibe fondos públicos para eso. UNAPI es un organismo de... No, ni tiene por qué seguirlo. Sencillamente tienen que tener el indicador. Tienen exactamente. Nosotros tenemos, recibimos fondos de nuestra propia recaudación. Somos una institución de autogestión. Hacemos una... ¿Y pertenece a qué? Industria y Comercio. Industria y Comercio, pero está en el edificio de Interior y Policía. No, no, no. No, no, no de UNAPI. Estamos en la medida de los próceres. Al lado de INPEC. Ah, ok. Es un edificio propio del gobierno. Ella no tiene... Muchísimas gracias, señor Salvador. Salgador. No, le voy a dar gracias a ustedes por darnos esta participación y para conversar de un tema tan genérico, pero también tan desconocido. Gracias. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Despedimos al doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias, doctor.